Bueno, esta tarde vamos a estar conversando con la familia Zavala tras seis años del asesinato horrendo de Vanessa y vamos a tratar de ahondar un poquito en lo que tiene que ver con la segunda parte o la segunda instancia que llamamos nosotros con respecto al requerimiento de que se reconozca el asesinato de Vanessa Zavala como un travesticidio. Esta figura, digamos, ha sentado jurisprudencia a nivel nacional con el caso de Diana Zacayán, una activista trans que fue asesinada en Buenos Aires prácticamente la iniciadora de toda la lucha junto con el colectivo LGBT del cupo laboral trans de esa manera nosotros creemos que la figura podría sentarse acá como jurisprudencia en la provincia de Santa Fe, que es muy necesaria debido a lo que está sucediendo también con la comunidad trans, no solamente en los ataques directos sino también en el olvido que tiene que ver con las políticas de salud, que tiene que ver con las políticas de educación laboral y demás y que hace a la inclusión. En ese sentido, bueno, vamos a trabajar en esta instancia con respecto al pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia que es la segunda instancia que corresponde ahora hacer el requerimiento y bueno, seguir los pasos necesarios para seguir luchando justamente por este reconocimiento que tiene que ver concretamente con el hecho de entender que el crimen de Vanessa Zavala fue un crimen de odio, un crimen de odio a la identidad de género. Hoy vamos a estar hablando con la familia de Vanessa para recordarla, para homenajear la lucha de ellos principalmente y luego vamos a estar proyectando una película que es la historia de Marcia Johnson que es una activista trans de Estados Unidos que es la que inició prácticamente o le dio origen a la lucha por los derechos LGBT a nivel mundial. Están invitados los vecinos, amigos, parientes, quien quiera. Quien quiera, es una actividad pública abierta, como decía, no es solamente conmemorar sino empezar a reunirnos nuevamente como activistas, como militancia, como comunidad que ha apoyado y que nosotros hemos valorado durante todo este tiempo porque desde el primer momento en que salimos a la calle a marchar esta comunidad de Reconquista se ha expresado contra el odio, ha apoyado justamente a Vanessa y sobre todo en estos tiempos donde hay cuestiones muy reaccionarias con respecto a la comunidad LGBT a las disidencias sexuales, a la orientación por la sexualidad. Entendemos que es el momento donde más tenemos que estar juntos, donde más tenemos que protagonizar luchas y es por eso que hoy estamos invitando a todos que vengan a participar acá en el salón vecinal a partir de las 7.30 donde vamos a hacer la charla primero con la familia y luego la proyección de la película.